Esta madrugada y tras 17 horas de negociación, se levantó el Paro Nacional de Transportistas de Carga Pesada. Asistieron a la reunión con las autoridades del Ministerio de Transportes 38 gremios. Se ha levantado el paro, señor. Tras seis días de paro y 17 horas de negociaciones entre el Ministerio de Transportes y los gremios de carga pesada, se levantó el paro de transportistas a nivel nacional. Damos la orden a todos nuestros hermanos generales de todo el Perú a levantar el paro el día de hoy. Esto dando una tregua al gobierno, al compromiso que hemos firmado el día de hoy, que mientras no nos cumpla vamos a volver a tomar la medida de lucha. La reunión entre los 38 gremios y las autoridades del MTC se inició a las 10 de la mañana del lunes y culminó a las 3 y media de esta madrugada. Agradecemos a nuestros hermanos de Desaguadero, que en este momento han prácticamente paralizado la frontera Perú-Bolivia. Tenemos más de 6 mil unidades bolivianas paradas. Esperemos que frente a estos acuerdos se tome atención. Al compromiso que se tiene, nos han anunciado una reunión con estos hermanos países para los meses que vienen, con Bolivia y Ecuador, para tomar mejores acciones en defensa de los transportistas peruanos. Como se recuerda, los transportistas iniciaron el paro de sus actividades desde el martes 22 de noviembre, realizando 5 pedidos al MTC, entre los que destacan la baja del precio de combustible y la reestructuración de algunas sanciones de su TRAN. En el tema del combustible, había una devolución del 70% del impuesto selectivo al consumo que solo estaba dado o en todo caso no iba a llegar o focalizarse en los MIPES, en los pequeños. En esta reunión se ha acordado que esto debe ser sin ningún tipo de restricción. Anunciaron que en las próximas horas sostendrán una nueva reunión, pero para profundizar en algunos puntos. Para el tema de la estabilización del precio, sigue vigente. Esperemos que en estos meses pueda descender más el combustible y se ha alcanzado un proyecto ley para que hagan una devolución a los más pequeños, de una a tres unidades y esto ya está contemplado y el día de mañana se va a tener otra reunión sobre este tema para profundizar más el tema del combustible. A horas cuatro de la tarde. Si bien no hay una fecha límite para el cumplimiento de los acuerdos, esperan que estos se materialicen lo más pronto posible. De lo contrario, volverán a tomar medidas de fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!